Esta es la feria de las flores en Iria, Tokio. Es todo un legado de la cultura popular de la época de Edo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad de Edo fue invadida por el furor de la horticultura. En su afán por descubrir lo exótico y lo raro, la gente de Edo desarrolló alrededor de 700 variedades nuevas de estas flores. La variedad más rara de todas ellas resultó ser la de color amarillo. Los amantes de la jardinería se dieron a cultivar estas flores con gran entusiasmo. El señor feudal Matsudaira Yoritaka, cabeza del clan Takamatsu, compiló toda una enciclopedia de flores con la ayuda del científico Hiraga Gennai. Las ilustraciones de la obra son tan detalladas que no solamente reflejan colores y formas, sino inclusive texturas. La gente de Edo gustaba del naturalismo. Encontraba el tiempo para adentrarse en el mundo que le rodeaba. Eran coleccionistas apasionados. Estudiaban y pintaban objetos con gran entusiasmo. El enfoque naturalista queda bien ejemplificado en esta pintura de Ito Yakuchu, artista de mediados del período de Edo. Esta es su pintura intitulada Gallus. Cada ave está pintada con gran detalle y no obstante, la pintura en conjunto refleja una atmósfera irreal. Este interés sumamente detallado por los objetos reales, de pronto nos transporta al reino de la fantasía. Este biombo de los daoístas inmortales fue hecho por Soga Shouhaku, contemporáneo de Yakuchu. Pero mientras que este último producía extraños efectos retratando objetos reales, Shouhaku se entregó de lleno a un mundo de fantasía. Sus daoístas inmortales no son los demacrados ancianos de siempre, sino personajes llenos de energía y de individualidad. Sus expresiones faciales tan exageradas recuerdan el maquillaje teatral. Cada pedazo del biombo vibra por su colorido y movimiento. El artista ha empleado generosamente tres colores primarios, rojo, azul y amarillo, así como el negro, logrando un estilo jocoso que pareciera burlarse del estilo tradicional de este tipo de pinturas. Kansan y Jitoku, los dos sabios chinos de la mitología, constituyeron un tema favorito entre los artistas de este periodo. El pincel de Shouhaku los ha transformado en nombres gigantescos, temibles y desagradables. Durante el periodo de Edo, las pinturas de Shouhaku fueron consideradas como una herejía. Nagasawa Rosetsu fue otro artista de la misma época. Este trabajo suyo se intitula La bruja de la montaña. A Rosetsu le fascinaba encontrar lo extraño en la gente ordinaria, y este fue el tema que desarrolló en sus pinturas. Yakuchu, Shouhaku, Rosetsu, el trabajo herético de estos tres autores de mediados del periodo de Edo, dio lugar finalmente hacia fines de la época a una nueva y dramática corriente de fantasía, plasmada en los trabajos de Katsushika Hokusai. Los mundialmente famosos cuadernos de dibujo de Hokusai contienen 4.000 trabajos que, en su conjunto, representan un panorama cambiante de caras y figuras humanas comunes. Hokusai era un incisivo observador de la vida. El resultado de sus observaciones fue una nueva visión del mundo, como si todo se mirara a través de una lupa. Tratando de encontrar lo interesante, lo intrigante de la vida real, Hokusai amplió los horizontes de lo fantástico. No hay nada de ominoso o de horrible en las apariciones de Hokusai. Más bien, se trata de imágenes juguetonas con un sentido del humor muy especial. Aquí vemos un cuello extrañamente alargado, con pliegues como los de una serpiente. Pero la cabeza que pende del extremo del cuello, un personaje llamado Okiku no refleja nada de la amargura del mundo. Al contrario. A Hokusai no le interesaba reflejar los sentimientos ni las pasiones de sus espíritus y aparecidos. Simplemente se dedicó a expresar su apariencia externa. Este personaje es Oiwa, de la obra del kabuki Yotsuya Kaidan, escrita por Tsuruya Namboku. Se trata de un personaje de otro mundo. Esta es una escena de esa obra, plena de escenas de terribles asesinatos, plena de fenómenos extraños y que no obstante, obtuvo gran éxito entre el público. A Hokusai on le desistèmati a la catedral si… ...puro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!